Hola, soy Virginia, tu asesora personal de Icon Tienda Online. Elixir es un serum fortalecedor que combate contra el envejecimiento del folículo, dejando el cabello mucho más denso y más fuerte. Esto es gracias a los ingredientes que contiene, como el Procapil y la vitamina B3. Elixir lo utilizarás después de cada lavado a diario o los días que laves tu cabeza. La aplicación es muy sencilla. Depositarás unas gotas sobre el cuero cabelludo y ayudarás con la yema de los dedos a extenderlo. Después podrás aplicar tu producto de styling que normalmente utilices. Recuerda que de la línea anticaída dispones también del tratamiento 5.25 para frenar la caída. Es el complemento perfecto para elixir. Pruébalo y cuéntame qué tal.